hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos jugando en la traga monedas west el mania 2 la máquina de los luchadores me estuvieron pidiendo mucho que volviéramos a jugar en esta máquina así que estamos el día de hoy con 200 pesos espero que me salga bien el juego amigos no vamos a hacer una tirada grande porque después se pone difícil para calar vamos a ver si se está dando no está dándonos vamos a poner por 5 por 5 creo que a la cereza le vamos a poner por 8 amigos porque esa es la que da menos y cuando nos caiga que mínimo nos suelte algo tenemos en total como siete tiradas aproximadamente hay allá y casi nos caen los 38 los 8 se dan una multiplicación por 7 está bueno nos vamos tenemos que pegarle algo porque si no es el primer momento ya vamos a estar valiendo que eso nos falta la mascarita azul para poder completar las tres máscaras del bonus está muy cargado está bastante bueno pero el detalle es ganar la energía ya de volada bajamos un poco es no significa derrota pero se ve el retroceso dos vueltas zonas esta y una más y valió que eso si no nos da nada ay 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 no manches a mí nos la quitó bien pasada de lanza no nos dio nada más vamos a cambiarle el otro lado y le voy a poner los 15 buenísima amigos tenemos alrededor de tres vueltas más a ver si aquí nos cae algo porque la verdad si un poco desilusionado que de plano pues no nos cayó nada menos bueno aquí ya mínimo nos dio una lucecita extra bueno una cerecita nos está bien nada menos piense que a veces esta máquina anda de malas y no suelta pero ni para un chicle me cae nada menos ya ni siquiera tenemos para la tirada vamos a ponerle al ahí se va y vámonos a su mecha nos cayó ya dos siete nos regresa nuestra tirada por dos amigos todavía en este bonus podemos este ganar algo a su mecha nos alcanza a salvar amigos es treinta y cuatro nos treinta y cuatro la tirada cinco años con ganas a nos vamos un siete otros treinta años otros siete bueno mínimo si está dando algo hay veces que la neta no te da nada a su mecha nos a su mecha nos nos llevamos el bonus a nos a su mecha nos valió que eso nos con esta nos recuperamos fíjense teníamos todas las de perder un final épico nos a su mecha nos para empezar la este la máscara te multiplica tu tirada por cinco nos nos quedan dos todavía ya ganamos el bonus yo creo que ya no va a caer nada nos a su mecha a su mecha casi caen los tres siete amigos si caieran los tres siete nos daría ahí trescientos años esta papá el bonus valla con esta nos fíjense alcanzamos a sacar con sólo doscientos sacamos 800 años y casi 900 como por cinco pesos no manches yo ya me había dado por vencido y es el medio mediado por vencido la verdad y fíjense tremendo premiazo que nos alcanzamos a sacar este bono la verdad que hizo todos no me había dado por vencido porque todas las tiradas ya estábamos este perdiendo no nos daban nada le apostamos todo lo que había y nos alcanzó a dar el bono salón enhorabuena se logró con poco así que no olviden dejar su like dejar un comentario no si les guste el vídeo pueden dejar en los comentarios en qué máquina quieren que juguemos amigos yo sé que les debo un vídeo en la chile 15 y pronto vamos a realizarlo nomás aguanten me tantito bien yo me voy con los 800 voy a jugar lo que resta ni un pesito más porque después me los puede quitar todos vamos esta está mal amigos hijo de la pensé que iba a decir está bien porque pensé que me iba a dar el 7 pero no pasó y valió peso así que nos vemos hasta la próxima bueno voy a dejar doblado los lo que resta de aquel chale no se puede todo así nos cayó amigos que genio vamos a pasar de los dos y vamos a ponerle del mismo lado a ver qué tal no valió peso adiós amigos